Escuela bíblica, a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación presenta a la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redaguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica, a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Libro del profeta Jeremías, por Loel Brugner, el profeta de un Dios entristecido. Antes que te formasen el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5. Bellas palabras de vida, si de luz y vibra, son sostenibilidad. Qué bellas son, qué bellas son. Voy a leer del capítulo 23 de Jeremías, empezando con versículo 21 hasta 27. Esta porción habla de profetas autodesignados, andando en el engaño de sus propios corazones. Y como había en el tiempo de Jeremías, también hay en tiempos modernos. Así que dice la palabra de Dios en versículo 21. No envié yo a aquellos profetas, el Señor mismo hablando. Pero ellos corrían. Yo no les hablé, más ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová. Y no Dios desde muy lejos se ocultará a alguno, dice Jehová, en escondrijos. Que yo no lo vea, no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira? Y que profetizan el engaño de su corazón. ¿No piensen cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero? Al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Muy buenas tardes, amigos oyentes. Bienvenidos a otro estudio de las Sagradas Escrituras, de las cuales no tenemos duda que es la Palabra de Dios. Ahora vamos a seguir estudiando el tema de los falsos profetas. Es muy conveniente que lo hagamos porque existen todavía. Y el pueblo de Dios tiene que estar despierto a las características de los falsos para poder discernirles cuando están entre nosotros. Vamos a ver el contraste que hace Dios entre los sueños y su palabra. Hace diferencia entre los dos. Jeremías obviamente pensaba que los sueños eran cosas personales de los falsos profetas y no era la Palabra de Dios. No diré nunca, nunca lo diré, que Dios no hablará a su pueblo por medio de un sueño. Solo estoy diciendo que tenemos que tener precauciones al tratar con cualquier revelación que viene aparte de la Palabra de Dios. No debemos tomarlos con la misma seriedad con que aceptamos la Palabra escrita. La Palabra escrita es de máxima autoridad. Es el árbitro que decide cada cuestión sobre cualquier revelación que recibamos personalmente. Recibimos la Palabra escrita con una confianza total, sin dudas, sabiendo que no fallará nunca. Lo digo todo esto porque he visto que hay hermanos que ponen demasiado énfasis en los sueños. Por eso, tenemos que tomar en cuenta lo que Jeremías nos está enseñando en esta lección. Es para nuestro beneficio. Es para nuestro bienestar espiritual como cristianos. Ahora, haciendo este comentario, mire el contraste otra vez. El que tuviera un sueño y él, aquel a quien fuere mi Palabra. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Está comparando entonces el sueño como la paja y su Palabra como el trigo, dice Jehová. No es mi Palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Entonces, su Palabra tiene efecto. En primer lugar, lo compara a una semilla de trigo. O sea, es algo que produce. La Palabra de Dios es viva y eficaz y produce. Y es como fuego que quema. Y es como martillo que quebranta. O sea, va a haber resultados por medio de la Palabra de Dios. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho, hablando de Dios. Y aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé. Y ningún provecho hicieron a este pueblo. O sea, es como la paja, ¿verdad? No como el trigo. No tiene fuego. No pega como un martillo. Que tiene resultados y hay cambios en las personas. Bueno, y aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas y yo no los envié ni les mandé. Y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. La persona que profetiza tiene que ser llamado de parte de Dios. Él no puede levantarse por su propia cuenta como una elección suya. Tiene que ser llamado por Dios. Y este es el primer problema entre los falsos profetas y los verdaderos profetas. Los falsos profetas no son llamados de Dios. Bien, vamos a continuar ya que tenemos la escritura por delante. Y cuando menos podemos confiar en lo que dice ello. Es lo más importante en verdad de este estudio. La lectura de la palabra. Podemos confiar. Este es de Dios. Puedo hacer mis comentarios, pero no necesariamente es perfectamente la palabra de Dios. Yo espero que sea la palabra de Dios. Pero no podemos tener la misma confianza como cuando leemos las escrituras. Esto es lo que estoy diciendo. Y este es el caso entre cualquier persona que quiere compartir la palabra de Dios. Siempre tenemos que estar juzgando. Juzgándolo por lo que está escrito en la Biblia. Para ver si lo que está compartiendo tenga la autoridad de las escrituras o no. Y si no lo tiene, no va a haber un resultado como tenemos aquí en esta porción. Nos está diciendo que si estamos hablando la palabra de Dios, es como un martillo que quebra el corazón. Es como un martillo que consume, por ejemplo, el pecado y el error, la falsedad de lo que hay en los corazones. Hace un efecto, nos habla el corazón, nos corrige y hay un efecto positivo. Vale, pues vamos a ver lo que puedo comentar sobre estos versículos. Os recuerdo que Jesús llamó a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan para que fuesen pescadores de hombres. ¿Se recuerda? ¿Recuerdas tú del llamamiento en Marcos capítulo 1, versículo 16 hasta 20? Los vio en sus barcos, pescadores, gente común. Yo estoy muy impresionado en estos días y lo tengo muy cerca a mi corazón, este llamamiento de que estoy hablando. El llamamiento de gente común, de pescadores. No fue Jesús a Jerusalén para elegir sus seguidores. Los tenía ahí donde él fue criado y Dios le puso allí en Galilea para que viviera entre los galileos. Y allí fue criado. Y de allí, de ese pueblo que era despreciado, aún Jesús recuerda. Los judíos decían, los de Jerusalén decían, de Galilea no sale un profeta. Jesús fue conocido en aquellos días como Jesús de Nazaret. Y todo el mundo sabía que Nazaret estaba en Galilea. Y por eso despreciaron a Jesús y lo echaron a un lado como uno que no fuese llamado de Dios por no salir del territorio de Judea, sino de Galilea. Y se relacionó con los galileos, aún dejándose llamar Jesús de Nazaret. De este pueblo, despreciado por un galileo aún. De Nazaret puede salir algo bueno, dijo esa persona. Bueno, era la voluntad de Dios. Y Dios obra de esta manera. Tenemos que reconocer los caminos de Dios. Porque Él no vaya buscando las personas de la mayor capacidad para llevar a cabo su obra. Sino a personas humildes que puedan reconocer que en sí mismo no tienen la capacidad de servir a Dios. Y por eso, ellos buscan algo más allá de sus capacidades, que es el Espíritu Santo. Y van obedeciendo a Jesús cuando dice, Quedaos en Jerusalén hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. Bien, son personas llamadas de parte de Dios. Y esto está de acuerdo con lo que dice Pablo en 1 Corintios. Que no muchos sabios entre el cristianismo, no muchos fuertes, no muchos nobles son llamados. Es la gente común, otra vez, que Dios llama y usa para que sean sus siervos dependientes de Él. Y hambrientes de recibir algo de parte de Dios desde el cielo. Los primeros discípulos de Jesús fueron llamados por Él. Y es importante notar entre cuáles personas eligió Cristo, sus discípulos. Otro fue un cobrador de impuestos. Otro fue un nacionalista, un que se llamaba Celote, porque era muy celoso por su nación. Bien, estas personas fueron llamados. No vemos un profesional entre ellos, un predicador profesional, ni un sacerdote, ni levita. Esta gente fueron formados por Jesús, que dijo, os haré pescadores de hombres. Él estuvo toda una noche en oración. Antes de elegir a doce hombres para que fuesen apóstoles. Esto lo puedes leer en Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13. Después designó a otros setenta, a quienes mandó salir de dos en dos. Yo quiero que veamos que no solamente hombres, sino mujeres, eran seguidores de Cristo. Pero lo que quiero que notemos es que estas mujeres también vinieron de un pasado que no era muy decoroso. Pero, puedo decir, que no tampoco. Estas mujeres eran mujeres con necesidades. Dijo que echó fuera siete demonios de una de ellos que se llamaba María Magdalena. Ya lo sabéis, ¿verdad? Pero Lucas dice que otros le seguían. Otras mujeres que habían sido sanadas de enfermedades o de demonios que fueron echados fuera de ellos. Otra vez, no estamos viendo aquí gente de la alta clase, ¿verdad? Estamos viendo a personas comunes que tenían necesidades que Cristo obró en sus vidas y les sanó y les libró y por eso les seguían. Estas fueron las personas que seguían a Cristo y nosotros debemos tener un poco de cuidado de no estar siguiendo los más intelectuales. Las gentes con más capacidad mental al seguir a los hombres que Dios ha elegido. Aún este Jeremías fue llamado como niño para ser un profeta. Bien, yo no sé cómo mejor enfatizar el hecho de que los seguidores de Cristo siempre no eran los que los hombres elegirían por su capacidad mental o físico, sino fueron personas necesitadas que esperaban que Dios les capacitara por lo que les hace falta en servirle a Él. Recuérdalo, hermano mío, hermano mío, hermano mío, que así es Dios en sus caminos. Y dijo en Isaías 55, mis caminos no son vuestros caminos. No lo hace como el hombre, no lo hace como nosotros lo haríamos naturalmente. Él tiene otra manera y por eso él que viene a Cristo y quiere que Cristo le reciba, tiene que llegar dejando atrás sus propios caminos, o sea, sus propias maneras de funcionar. Porque no le va a servir en el reino de Dios porque dijo Dios, mis caminos no son vuestros caminos. Hay que arrepentir entonces y recibir de Dios la manera de funcionar. No solamente lo que hacemos, sino la manera en que lo hacemos es muy importante. Bien, Pablo a menudo nos dice que él fue llamado a ser apóstol. Cada profeta que fue llamado por Dios y reyes y sacerdotes fueron ungidos por su mandato. En el principio de este libro de Jeremías, leímos del llamamiento de Jeremías. Ves, ves que esta persona fue elegido de Dios. Antes de nacer, Dios puede estar haciendo preparaciones para un ministerio, generaciones antes que nace el ministro. Esto bien puede ser, porque Dios tiene sus planes, sus propósitos, y nosotros tenemos que identificarnos con ellos. Sus caminos no son nuestros caminos. Necesitamos un llamamiento. Y te digo, Dios está en eso desde la fundación del mundo, gran parte de este capítulo expone a hombres que fueron autodesignados. Primera característica de una religión fundada por los hombres, autodesignado. Tenemos que estar obrando de acuerdo con el plan divino, el plan eterno. En la iglesia, que también es el plan y el propósito de Dios. Ellos, los falsos, emprendieron una misión sin haber sido enviados. Y compartieron un mensaje sin haber escuchado de Dios. Véalo en versículo 21. Lo hemos leído. Este pasaje nos será de mucha ayuda para poder detectar el falso ministerio. Y hay mucho falso ministerio en el día de hoy. Pudiera contaros historias de lo mismo que he encontrado en mis años de ministerio. Que hay, y es para avisaros, que hay falsos entre la iglesia hoy en día. Y tenemos que tener cuidado. ¿No dijo Jesús, se levantarán falsos profetas? ¿No dijo Pablo, que si viene otro anunciando a otro Jesús, bien lo recibiréis? Hay siempre este peligro. Ha habido desde el tiempo de los apóstoles y antes, en el Antiguo Testamento. Y nosotros estamos aprendiendo del libro de Jeremías del Antiguo Testamento para saber y para detectar lo que es falso entre los hermanos. Es necesario hacerlo. Es importante hacerlo. Gracias a Dios por la verdad que se encuentra entre sus siervos. Y la verdad que hay por medio de la iglesia, columna de verdad. Pero esto no quiere decir que no hay falsedad entre ellos. Ellos que no son de la iglesia, pero están en medio de la iglesia. Falsos. Juan, el apóstol, hablaba de ellos. Por eso, es para nuestro bienestar espiritual saberlo. Es así. Es una realidad. No negar la verdad. La paciente, el paciente, el paciente, ¿verdad? No debe negar el diagnóstico del doctor, del médico, porque es negativo. ¿Verdad que no sería sabio? Bueno, también entre la iglesia hay diagnósticos que no debemos ignorar. Porque la palabra de Dios nos está avisando de esas cosas. Esta característica es primero, entonces. Ellos emprendieron una misión sin haber sido enviados y hablan palabras sin haber escuchado de Dios. Entonces, repito, este pasaje nos será de mucha ayuda para poder detectar el falso ministerio entre nosotros. En estos días de un engaño especial, un gran engaño en nuestros días. La segunda característica es que el mensaje de los falsos profetas no dirige a la gente al arrepentimiento. Sin embargo, la palabra de Dios, sí, le hace volver de sus caminos y hechos malvados. El texto menciona ambos, los caminos y los hechos, porque existe una diferencia entre los dos. Los caminos de los pecadores están profundamente establecidos en sus corazones. Y sus hechos u obras son la manifestación de una depravación interior por los caminos ya establecidos en el corazón del hombre falso. Bueno, bien, ¿dónde estuve en esto? En versículo 21, vamos a leerlo de nuevo para que la palabra de Dios nos hable, nos hable. Versículo, capítulo 21, capítulo 23, nos dice, Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Y la verdad es que lo halla hasta la fecha. Entonces, cuando bajamos aquí al versículo 21, No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Ahora versículo 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto. Interesante esa palabra. Habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Y lo habrían hecho volver de su mal camino. O sea, la palabra de Dios no vuelve vacía. Sino que es efectivo en hacer el propósito de Dios. Lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Esta es la segunda característica. La palabra de Dios siempre da resultados positivos, poderosos, sobrenaturales. Sin embargo, la palabra de Dios, si le hace volver de sus caminos, sí hace volver de los caminos y los hechos malvados. El texto menciona ambos. Los caminos y los hechos. Cada predicador del Evangelio ungido desarraigará públicamente el pecado del corazón. Y cuando el consejo de Dios es declarado, los hombres se volverán de sus pecados. Este es declarado claramente en el versículo 22, que hemos leído por segunda vez. Y es el producto natural de cada ministerio legítimo. Bien, tenemos que ver esta característica en nuestros predicadores. ¿Cuál? Bueno, una bonita expresión. Muy bonita. Me gusta lo que dice, en mi secreto. Hay un lugar que podemos tener delante de Dios en lo secreto. Debemos desear ese lugar donde podemos contactarnos con el Señor y recibir su palabra. La palabra hebrea indica intimidad en esta expresión. Por ello, los mensajeros que mantienen una relación íntima con el Señor predican el arrepentimiento a los pecadores. Predican su palabra. ¿Qué conclusión sacamos entonces de los predicadores que no buscan el arrepentimiento de sus oyentes? Y hay, 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 hay personas que quieren ser populares, quieren siempre tener una palabra positiva, quieren siempre que sus oyentes les alaban. Hay muchos, pero los verdaderos siempre están obligados de predicar el arrepentimiento y llama al público, a su congregación al arrepentimiento. Yo diría que una falta seria de tal relación porque no aprecian su aborrecimiento por el pecado. Es decir, el aborrecimiento de Dios por el pecado. El que está en comunión con Dios va a aplicar el arrepentimiento sabiendo que Dios está tan contra el pecado. En el versículo 23, vamos a leerlo. No, soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Qué está diciendo con eso? Dios habla de su clara visión de las cosas lejanas y cercanas. Y la atención dada a los asuntos de la humanidad. A veces lejos, a veces cerca, pero él las ve. El texto indica que nadie puede esconderse de él, como intentaron hacer Adán y Eva en el principio, si te acuerdas. Vía el versículo 24, se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo veo. Yo no lleno, yo, dice Jehová, el cielo y la tierra y nada escapa de su visión. Él llena todo el universo y más allá, porque el universo no lo puede contener. Magnifica su inmensidad. Dios intenta mejorar su concepto de él. Él, al pueblo, a Jeremías mismo, a quien sea. Dios intenta mejorar nuestro concepto de él, que no sea pequeño. Que sea grande nuestro concepto. Esto es muy importante. La cosa más importante en tu vida. Es lo que entra en tu mente cuando te habla de Dios. ¿Cuál es tu primer pensamiento? ¿Cómo es Dios? Debemos tener un gran concepto de lo que es él. Un concepto que nos hace reverenciarle y tener el temor de Dios. Bueno, la razón por la que estos profetas se tomaron la libertad de conducir su oficio de cualquier manera, una manera ligera, como les daba la gana, es porque tenían un concepto pequeño de Dios. Tenemos delante de nosotros un ejemplo perfecto del propósito principal de la Escritura, que es, en primer lugar, darnos una revelación verdadera de Dios. De eso debes tú buscar cada vez que abres las páginas de tu Biblia. Sigamos adelante para observar el ministerio de los profetas autodesignados con relación a la revelación de la persona de Dios. Estos falsos profetas utilizaban el nombre del Señor para promocionar sus propósitos, sin haber recibido ningún mensaje de parte de Él. Fuera de la esfera de su unción e inspiración personal, solamente quedan mentiras. No existe una zona neutral en la exposición de las verdades espirituales. Solamente quedan mentiras. No existe una zona neutral en la exposición de las verdades bíblicas, te digo. Los caminos y pensamientos de Dios no fluyen por las mismas venas que las de la humanidad caída. Solamente existen los caminos del hombre y los caminos de Dios. Los unos se oponen a los otros. Parece que contar sueños y relatarlos de forma dramática era común entre los profetas del tiempo de Jeremías, como lo describe el versículo 25. Vamos, abre tu Biblia, si lo tienes a la mano, yo quiero que tú veas que está en tu Biblia como está en la mía. Léelo de tu propia Biblia. Yo he oído de que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé, sueños. Su ministerio se basaba en sueños y no en la palabra de Dios. Un sueño puede venir tanto del enemigo como de Dios. Pero lo más común es que proceden de nuestro subconsciente natural. Los sueños son fruto de una función normal de la mente, estoy diciendo. Pero como son imprecisos, requieren ser interpretados, aunque no es necesario que sean interpretados. Tothar dijo una vez, A. W. Tothar, gracias por la enseñanza de este hombre tan práctico, pero a la vez espiritual. Dijo esto, jamás he tenido un sueño. Escucha, él dijo, jamás he tenido un sueño que no pude atribuir a algo que comí en la cena. Bien, bueno, eso debe ser nuestra actitud. Así que cuando venga un sueño de parte de Dios, que es posible que venga, no vendrá por algo natural, sino que Dios lo haría tan claro para que tú sepas que esto vino de Dios. Y no creo que esto pasará todas las noches. Esa manera de pensar nos ayudaría a descubrir una pretendida inspiración divina. En los casos que Jeremías expone, los sueños son un sustituto. Bueno, estoy hablando de estos casos que Jeremías expone. Es muy obvio que en ese día los falsos profetas estaban enfatizando sus sueños y confiando en ellos que así les hablara Dios su palabra. Pero Jeremías ve que los sueños son un sustituto de la inspiración divina. Es un sustituto. El versículo 26 demuestra que Dios quiere que cese esta fuente para el ministerio. Vamos ahí, versículo 26. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentiras y que profetizan el engaño de su corazón? ¿Recuerda lo que habían dicho? Soñé, soñé. Vamos a ver más de esos sueños. Los falsos profetas, bueno, déjenme decir, el versículo 26 demuestra que Dios quiere que cese esta fuente. Otra vez, los falsos profetas son engañados desde el corazón. Y de allí vienen sus mensajes, repletos de opiniones personales, según su propio concepto de Dios. El texto dice que el resultado de sus profetas es hacer que el pueblo se olvide de su nombre. En lugar de acercarse más a Dios, este ministerio de esos profetas le hacía olvidar de su nombre. Es decir, del carácter y atributos de Dios. Esto es lo que sucede, independientemente de si es su intención o no. Enfatizo que el resultado del método de recurrir a los sueños es desviar al pueblo de un hábito sano de concentrarse solamente en el Dios verdadero. Su efecto será producir conversación social que cambiará el concepto popular de Dios en una perversión que conducirá a todo el pueblo a la idolatría. Dios declara que esto ya ha ocurrido y ha conducido al pueblo a la adoración de Baal. Un Dios falso. Vamos a leer el versículo 27. No piensen cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El sueño del falso profeta contrasta en este estudio de Jeremías, contrasta con la palabra de Dios. El sueño del falso profeta contrasta con la palabra de Dios, según Jeremías. Obviamente los sueños no transmiten su palabra, sino que apartan el mensajero de la fidelidad a su palabra. El texto compara el sueño a la paja, cáscaras vacías, y su palabra como la semilla, el grano entero de verdad. Vamos a hacer una pausa para recordar que la observación viene del Dios del cielo. En todo esto, lo que estamos estudiando es la palabra de Dios. Estos hombres no pueden hacer más que contar e interpretar sueños. Hasta allí les lleva su ministerio, en comillas. No podemos esperar más de ellos. Pero aquel a quien Dios ha dado su palabra, que sea cuidadoso y fiel a ella. El Señor ahora define las propiedades de su palabra. Dice que es como el fuego. Recuerda, lo hemos leído. Y cuando se encienda, hará su función. Consumirá los malos caminos y obras, como ya hemos estudiado. También romperá como un martillo los corazones endurecidos y los expondrá a una fuerza mayor. Dios dice que su palabra poderosa lo hará definitivamente. Por otro lado, las funciones de los hombres, sus sueños, en este caso, no tendrán ningún beneficio verdadero. Vea versículo 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Veas? Efectivo es la palabra de Dios. Será como Jesús proclamó en su evangelio. Sin mí nada podéis hacer. Juan capítulo 15, versículo 5. Estos métodos contrarrestan los propósitos de Dios. Y por esa razón, Dios se levanta contra los profetas que recurren a ellos. Ahora, se expresa otro efecto de la falsa profesión. Urta la obra que la palabra de Dios ha sembrado en su corazón. Vea versículo 30. Por tanto, y aquí, que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, aquí está. Que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Hurtan, no solamente son algo aparte de la palabra, sino que hace un daño a la palabra y a la persona que les escucha. Hurtan la obra que la palabra de Dios ha sembrado en el corazón. Toma nota de la importante doctrina del apóstol Pablo, que da un toque final a la enseñanza de Jeremías. Primero de Tesalonicenses 2, 13. Os doy tiempo de buscarlo rápidamente. Y dice, Pablo, nosotros sin cesar damos gracias a Dios. De que cuando recibisteis la palabra de Dios, que huiste de nosotros. La recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. La cual actúa, o sea, hace su obra en vosotros los creyentes. ¿Qué revelación más clara para añadir a nuestra lección hoy? Bien, ya es tiempo de terminar el estudio para ahora. Solamente quiero repetir algo que he dicho por todo el estudio. Que no quiere decir que los sueños no pueden ser usados por Dios. Pero cuando uno está obsesionado con los sueños, es una mala práctica. Y que si no estamos como debemos estar en la palabra escrita, es un gran peligro. Esto es lo que nos está enseñando aquí. Y había ministros, profetas, en el tiempo de Jeremías, que hablaba de sueños. Corrieron y Dios no les había enviado como mensajeros. Hablaban sin haber recibido la palabra de parte de Dios. Y por eso usaban sueños. Con el intento de dar algo muy espiritual al pueblo. No, no, no. Hermano mío, es mucho mejor recibirlo. La palabra de Dios de la Biblia. Esa es de gran ventaja. Esa es de gran... Esa es un gran privilegio. Un gran privilegio recibir alumbramiento por medio de las Escrituras. Este pido de parte de Dios para cada oyente. Que seamos gente de la palabra. Gente del libro. Algunos lo han llamado. O sea, gente que se basa 100% en la Biblia. Bien, la palabra obra en nosotros. No hay que aburrirse con la palabra. Digo, porque la palabra obra en ti. En estos días. Todos los días. Si tú la das importancia. Bueno, que Dios los bendiga en cantidad, hermanos. Pero vamos adelante con una seguridad por basarnos en la palabra. En estos días. La iglesia necesita personas de la palabra. Y para que la iglesia sea columna de la verdad. Esta es una de las características de la iglesia. Columna de la verdad. Que es la palabra de Dios. Donde quiera que fuera. Los apóstoles hablaron la palabra de Dios. Hasta la próxima vez. La iglesia sea columna de la iglesia. 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 Gracias.